recientemente se llevó a cabo una conferencia global de inteligencia artificial que contó con la presencia de innovadores ingenieros programadores en esta conferencia disney estuvo presente y allí mostró sus nuevos robots basados en inteligencia artificial envidia es la empresa líder en inteligencia artificial y tiene aplicaciones en campos como arquitectura ingeniería y construcción medios y entretenimiento investigación científica y diseño de fabricación recientemente realizó una conferencia global de inteligencia artificial para desarrolladores ingenieros investigadores inventores y profesionales de las tecnologías y allí se presentaron los robots nuevos de disney en los últimos meses hemos sido testigos de avances extraordinarios en la inteligencia artificial aplicada a los robots uno de los desarrollos más emocionantes y quizás menos conocido ha sido el presentado por disney en esta conferencia que se realizó en detroit en el vídeo se explora la innovación que disney viene realizando en el campo de la robótica y en el campo de la inteligencia artificial y se presentó un robot del tamaño de un niño que no solamente camina sino que también muestra emociones suaves mientras se mueve casi como un personaje de animación de disney cobrando vida este robot destacado por su capacidad emocional y personalidad llena de carácter y aventura es una hazaña técnica que merece atención aunque todavía no está previsto su despliegue en los parques temáticos de disney imaginemos el impacto de tener cientos de estos robots interactuando con los visitantes el robot presentado por disney presume una agilidad y una emoción incomparables son capaces de ejecutar acciones complejas con una precisión asombrosa desde hacer piruetas con gracia hasta ponerse de pie sin esfuerzo la tecnología de captura de movimiento de este robot le da vida con movimientos fascinantes que difuminan la línea entre la fantasía y la realidad la inteligencia artificial vino para quedarse y la podemos encontrar en diferentes disciplinas desde la educación la medicina la robótica en definitiva cada día vamos a encontrar más inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana la inteligencia artificial tiene entre sus propósitos de la creación de máquinas capaces de imitar diferentes tareas que realizan los seres humanos desde siri de apple hasta el control del tráfico aéreo la inteligencia artificial forma parte ya de nuestra vida cotidiana